Una de cada ocho niñas y mujeres vivas en el mundo han sufrido violencia o agresión sexual antes de los 18 años, es decir, más de 370 millones. Así lo reveló un informe de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, que incluso detalla que la cifra podría ser más alta si se toman en cuenta la violencia sexual sin contacto, la cual se eleva a 650 millones. Pero los hombres también han sido víctimas. 240 millones sufrieron violaciones o agresiones sexuales durante la infancia. La incidencia es uno de cada once. El índice que presenta más alto de incidencia de abuso sexual es en las niñas. Sin embargo, no tenemos que olvidar que también en niños se presenta un alto índice. Muchas veces tal vez no quedan registrados porque es la parte de cultura, ya que es más normalizado que una niña pueda sufrir de abuso a que un niño, ya que la familia trata hasta cierto punto de tapar todo aquel proceso. Ante hechos como estos, padres de familia y cuidadores deben prestar mucha atención al comportamiento de sus hijos, especialmente si no quieren estar con algún familiar o persona cercana. Lo importante como padres de cuidadores es detectar esos cambios rutinarios que puede tener un niño o una niña. En este caso puede ser que el niño era muy amable, muy extrovertido, le gustaba salir y tan de pronto pues ya no le gusta salir, se va a su habitación, solamente pasa llorando, se aísla, ya no le gusta compartir con la familia. Yo le digo al niño desde que no se le tiene que acercar a nadie ni tocarlo y tenemos lo que es una clave, si él necesita una ayuda en el cual sé que él está en peligro y también otras medidas que él debe saber con quién él se debe acompañar. La verdad darles la confianza, darles la confianza, estar un poco más tiempo con ellos, no descuidarlos en dejarlos mucho tiempo solos y pues la verdad tener un poco más de atención para ellos. Estar atentos a la familia y a las pláticas de los hijos puede ayudar a prevenir. Las pláticas que pueden haber entre los niños, siempre estar atentos, qué es lo que platican los niños, cuáles son las conversaciones, cuando ellos nos dicen que alguien cercano a la familia quizás lo ha tocado de una manera pues inapropiada, excavar un poco más, preguntar un poco más cómo fue, pero en forma no que el niño se siente interrogado, sino que al contrario, en una forma de que él sienta como que se está interesando. Si ha sido víctima de violencia sexual, se recomienda interponer la denuncia ante las autoridades e iniciar un proceso psicológico para que se le brinden las herramientas necesarias para poder superar el trauma generado y contar con el apoyo de la familia. Este es un informe de Marcela Rivera.